Las disidencias de las FARC estarían aliadas con bandas criminales de Medellín para comprar armas a cambio de drogas. Información de inteligencia señala a las disidencias de las FARC encabezadas por alias Cabullo detener estas prácticas. El gobernador de Antioquia ratificó que en el caso de los empleados de Continental asesinados en Yarumal, el pedido de los empleados era mantener alejado el ejército. La fortaleza de las disidencias está en la coca. Es una sociedad criminal donde de la parte urbana mandan armas para fortalecerlos a ellos militarmente y ellos mandan droga. El gobernador aseguró que en la masacre de Yarumal faltó información. A mí me da mucha pena tener que diferir con la empresa Continental Gold. Ni la policía, ni el ejército, ni la gobernación de Antioquia recibió oficialmente ninguna solicitud especial de protección. El gobernador ratificó el ofrecimiento de 50 millones de pesos de recompensa para quienes entreguen información sobre los autores de la masacre. De Carabineros.